Lo que me preocupa es dónde voy a dormir esta noche Bueno, pues le das dinero para que vaya a un hotel ¿A un hotel? Nunca Aquí está el agua, ¿por qué? No están hechos para mí ¿No quiere usted ir a un hotel? ¿Por qué no ha dejado que me ahogara? Oye querida, ¿y si dormirá en el sofá delante de cámara? Oh, amigo mío, tú eres el dueño ¿Eres tu valleta? ¿Qué? ¿Que si es tu mujer? Oh, sí, claro, naturalmente, es la señora de Stengua Vaya, y ahora hasta te tutea ¿No te molesta que te tutee? No, si ese es tu gusto Es que me caes bien Ya vuelve con tu manía Bueno, Eduard Sí Hablando en serio, ¿qué vamos a hacer con este hombre? Pues hablando en serio, la verdad es que todavía no lo sé Ya veo que eres molesto No, no, sí, hombre Sí Ya veo que eres molesto ¡Ah! ¡Un descubrimiento! Ah, sí, dame, ya sé Solo los décimos de lotería que dejé olvidados en el bolsillo de esa chaqueta ¿Décimos de lotería? Sí, los compré hace unos cuatro días Mira, ahí va con Ernest ¡Ah! ¡Ah! ¡El pobre Ernest! Dios le tenga su rodilla ¿Ha muerto Ernest? Sí, así es Ha tenido suerte Ven, Almarie, tenemos que preparar la cena Almarie, pon otro cubierto para mi amigo Budi, que cena con oso Ah, no, no, ya no tengo hambre Sí, sí, hay que comer Toma, te regalo un décimo y yo me quedo con el otro Si nos toca el gorda son cien mil francos No, no, ya no, ya no, ya no